El futuro que no viene Se la tenía bien guardada la del cumpleaños Sí, le estamos preparando una fiesta de sorpresa En el gimnasio con todos los pibes ¿Y a vos te parece que le va a gustar? Por qué no Pero vas a sacar carpiendo a todo el mundo A vos también A mí, ¿por qué? ¿Vas a venir? ¿Yo? Ni loca, nene ¿Pero por qué no? Claro, es bueno Es bueno que blanquees tu situación con que varas una buena oportunidad Y con vos misma también No No, no creo que sea la oportunidad, no, no Clarita, ¿qué pasa? Es una fiesta, nada más ¿Por qué te pones así? Es que no, no es por la fiesta Hoy tuve sesión con Morales, ¿sabés? Y fue... La verdad fue fuerte No sé, estoy medio confundida No entiendo a veces la actitud que tiene conmigo ¿Atendés vos? ¿Qué tipo de actitud? Atendé, ahora te cuento ¿Qué haces? Valente, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Uy, damos un matienzo, dale, gracias Clarita ¿Cómo andas? Bien, vos ¿Todo bien? ¿Las cosas acá? Bien, bien Bueno, me alegro Che, vine a ver a mi tía, ¿está? Sí, está en el estudio Ah, buenísimo, entonces Loco, cambiá de la hierba que están todos los paraguayos nadando Qué rico que te pide Pase ¿Quién es? Ah, ¿qué haces, vale? ¿Qué haces, tía? Me enganchaste justo porque ya me iba Buen bárbaro Tengo que decirte algo ¿A mí? Sí ¿Qué pasa? ¿Por qué cerrás? ¿Qué viene de secreto? No, por las dudas, viste, están todos ahí Escuchá Sí Ah, que no sabés quién cumple años mañana Guevara Ah, sabés Sí, sí, claro, ¿cómo no me voy a saber? ¿A vos qué te parece, que yo me puedo ir a vivir con un tipo y no saber qué día cumple años? No, es verdad, tenés razón Tenés razón, sí Pero igual lo que vengo a decirte no es eso Es que con todos los pibes ya tenemos organizada una gran fiesta grande en el club ¿Sorpresa? ¿Para Guido? Ah, ¿Fiesta sorpresa? Ah Nos va a mandar bien a la mierda Me estás jodiendo No, ¿por qué? Te digo porque lo conozco, ¿vale? Pero, tía, pero ya tengo todo organizado, tengo todo Pero, ya está Vení vos a la fiesta ¿Yo? Pero claro, venís vos y es una alegría diferente, es algo distinto, se va a poner contento Sí, alegría para él, tristeza para mí, no, yo no voy, vale No seas boloda, tía, dale Vale, las palabritas con la tía No, te lo pido por favor, loca, dejá Si vos lo querés, Guido Mandá a canar a eso de Mendoza y cortala con la malagona No, vale, no, no, cuenten conmigo, ya te lo dije, ¿no? ¿Por? ¿Qué? ¿Ya te decidiste por Mendoza? No, todavía no Pero creo que es lo mejor que puedo hacer Estoy juntando valor, nada más Está muy bien, Daniel, yo veo que tiene cero No, yo le traigo la comida dietética, es una mierda, le falta un poco Pero Danilo, pensá en las propiedades terapéuticas que tiene esa verdura, es pura vitamina, querido ¿Qué cosa? La verdura No tiene gusto a nada, no quiero comer, no vengo más Comé, comé, comé No, no quiero, no gusta ¿Sabés qué papito dijo que no le ponga? ¿Qué? ¿Vos fuiste? Ah, Tito, la vuelta que tiene en la vida, eh Si yo mal no recuerdo pa' hacerte comer un plato de verdura a vos, ni atándote a la mesa lo lograba No me vayas a acordar que el Tano Bestia me perseguía por toda la casa con el plato de la Chicoria Pero a vos te parece que forma de dirigirse a nuestros padres Pero por favor, un poco de respeto Sobre todo en esta casa que él levantó ladrillo sobre ladrillo Con su propia mano y el sudor de su frente Pero sí, querido, bueno, dejate de con él Por favor, el respeto se gana, no se imponen los golpes, viejo Ah, no, perdonen, pero eso yo no lo voy a permitir Por favor, por favor, haya paz, haya paz Pero no puede ser Pero siempre tienen que discutir a la hora de la comida Pero por favor, sentáte En serio, Chisnisa tiene razón, no discutan a la hora de la comida Sobre todo vos, Chisnisa, es el primero que lo dice Claro, viejo Qué barbaridad, eh Lo faltaba acá, la pata acá ¿Qué pasa, Carlita? ¿Qué pasa, Carlita? No, ya sé, ya sé, es el cambio de comida No lo tomes tan mal, Luisita, pero en casa no comemos cosas tan grasas Lelia, dejate de joder a ver qué le pasa a la nena y dejate de pelear, por favor No, no, en pelear, ¿sabes? Si no tengo clases, lo estoy diciendo Yo soy yo ¿Qué tendrá esta nena? ¿Vos estás? ¿No quieres comer? ¿Estás siempre tirada? Lo digo, después que Aroldi le... Aroldi le... No, 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 no Quiero decir, desde ese día Está distinta, no sé, no es la misma Ay, Rodrigo, ya está la comida. No me puedo quedar a comer esta noche. ¿Cómo que no se puede quedar? ¿Por qué no me avisó? Estoy con la cabeza llena de cosas. Bueno, está bien. Lo cual no me ha impedido recordar mis obligaciones con usted. No sé a qué se... Tome. Ay, por favor, no se hubiera... ¿Qué es esto, Rodrigo? ¿Que todo esto me va a dar? Es lo que usted se merece. Usted es una exageración. No, no, es el precio justo. Usted me ha atendido tan bien todo este tiempo y además con una discreción que no tiene precio. Ay, no, por favor, eso es lo elemental. No tengo palabras para... Le deseo muchísima suerte con su hijo. Que se recupere y que entre los dos puedan establecer un vínculo nuevo. Muy, muy firme. Gracias, muchas gracias. ¿Sabes qué? En vez de agradecerme, deséeme a mí suerte con Gregorio. Sí. Pero si yo la... ¿Con Goyo? Goyo, claro. Con Goyo la necesito esta noche. Toda la suerte del mundo, Rodrigo. No. ¿Vos te das cuenta de lo peligroso del despelote que está metido? Yo no me puedo reconciliar con mi papá. ¿Cómo me podés contar qué pasó? ¿Qué fue tan grave? Creía que eso era un asunto olvidado. Un asunto olvidado no, Lepité. Vos la dejaste sola a la vieja con esa bruta depresión. Te fuiste con otra mina y me dejaste sola a mí también. Así que no me olvido nada, me olvido. No me olvido nada, me olvido. No me olvido nada, me olvido. Así me gusta. Y a la policía ni una palabra. Transpiraste, ¿eh?